¿Por qué celebramos el Día de la Hispanidad el 12 de octubre? El 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. En esta fecha recordamos la llegada de Colón a tierras americanas, hecho que marcó el nacimiento de los lazos culturales y lingüísticos entre España y América que perduran hasta nuestros días. El gran número de emigrantes andaluces influyó en la forma de hablar y escribir que se impuso en el Nuevo Mundo. El seseo típico del habla andaluza se generalizó por toda América. Además del idioma español, hasta América llegaron animales, plantas, semillas e instrumentos como la rueda para reproducir el modo de vida europeo. Al Nuevo Mundo llevamos vacas, caballos, cabras, ovejas, cerdos, gallinas y gatos, animales desconocidos hasta entonces por los nativos americanos. La yeguada americana se formará a partir de animales andaluces. Este continuo intercambio de usos, costumbres y productos creó un estrecho vínculo entre España y el Nuevo Mundo que aún perdura y que conmemoramos cada 12 de octubre. ¡Gracias!